Este lunes, en el informe con Alicia Ortega. Así que es bueno con el óxido. Para matarlos. No, para cuando le den de una antitetánica y lo limpien con un suave. No temían asesinar para lograr su objetivo. Consumo droga, atraco y abuso de los menores. Confesaron pertenecer a pandillas de barrios del Gran Santo Domingo. Asesinado a alguien. Sí. ¿Cómo? ¿De qué forma? Señalado. Los conocimos en 2002. Tras casi dos décadas, ¿qué ha sido de la vida de estos jóvenes? Ese muro. Se ponía limpiecito, volvía otra vez a lo mismo. A veces hay familia que si estás muerto te sientas aliviado. ¿Cómo han evolucionado las pandillas en casi 20 años? ¿Y cómo se compara la delincuencia de ese entonces a manos de adolescentes con el presente? Esto y mucho más este lunes en el informe con Alicia Ortega. A las 9 de la noche. Por Color Visión. Siempre lo mejor.